Bienvenidos a este espacio para la lactancia. Es muy importante para nosotras en este momento darle difusión al espacio que en realidad es una reorganización porque funcionábamos en calle Santa Fe a raíz de la demolición de aquel edificio. Nos trasladamos a este espacio que es más grande. Allá teníamos cavidad, teníamos espacio para tres mujeres lactantes y ahora, disculpame, tenemos para cinco. El espacio para la lactancia es un espacio creado justamente con la finalidad de que las mamás trabajadoras del Poder Judicial, magistradas, funcionarias y empleadas puedan tener un espacio en el cual tranquilamente, en un lugar higiénico, dispersas de toda la cuestión y la vorágine diaria de su tarea, puedan extraerse leche o bien que le acerquen su bebé y puedan amamantarlo. Este espacio para lactancia también está integrado dentro del reglamento de licencias que desde el año 2015 está vigente en el artículo 23, es decir, que amende la hora de ingreso tardío o de retiro antes, tiene la media hora de permiso que cada juez le otorga a su empleada o la jueza en su caso para venir y hacer uso del espacio. Gracias. 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 Gracias.